¿Qué pasa, Rutilónfilos? Desde los derrumbados estudios Recomprados de Waku Waku Lleva una vez más el late night Que le ponen a los niños para que lloren Llega lo mejor que le ha pasado a Twitch Desde World of Warcraft Llega directos en directo ¡Fuerte el aplauso para David Suárez! ¡Eh, fulanos y fulanas! Bienvenidos a directos en directo Directamente desde el garaje de Dr. Cerebrus En Madrid, en producción con La Santa Y quiero pedir un fuerte aplauso Para este público increíble, ¡un aplauso! Y quiero pedir otro fuerte aplauso Para Jorge Giorgia Jorge Giorgia ¿Cómo estás? Un poco enfadado ¿Por qué? Esto es una vergüenza, ¿eh? ¿Por qué? Llevo ya dos meses aquí, tres meses, ¿cuánto llevo? Llevo ya un rato Un rato por lo menos Estoy sentado en este taburete Que se vea Que se vea el presupuesto Que tenemos taburetes Está mejor sentado el público que yo Marcas de sillas gamer Por favor, mandadme algo cómodo Mandadme la silla que tiene Pedro Sánchez Para jugar al Fortnite Además que aquí no queremos poner Que tengo aquí, tío Que esto sí que es el garaje Es verdad que Pedro Sánchez tiene mucha pinta de jugar al Fortnite O sea, tengo el setup del monstruo de Amsterdam, tío Necesito sentarme bien Necesito estar chill ya Que llevo un rato Es verdad Venga, esas marcas de sillas gamers A poquinar Soltad la lana Que la monto yo Que llevo yo el destornillador de estrella Vamos, por favor Mandadme algo Venga Y vamos ahora con El raje Cabecera y aplauso Hoy en el raje Las pelis de superhéroes ¡Vamos! Tenemos que parar esto Estamos ya en el punto En el que se están haciendo Pelis de superhéroes Que nadie sabe quién coño son Se están haciendo pelis de personajes Que no solo no existen Sino que encima Ahora tienes que buscarlos en la Wikipedia O sea, Superman, Batman, Spiderman Bien Hulk, Wonder Woman Capitán América Bueno, venga Pero a partir de aquí Alex Ubago es más conocido que esta gente Ant-Man El doctor extraño Morbius El caballero luna Pero quién coño es esa peña ¿Quién será el próximo? El capitán mierder Sin título 83 El doctor no me suenas Y luego están los crossovers Batman contra Superman Iron Man y el Capitán América Luego Los Vengadores y Spiderman Ahora Spiderman contra Venom ¿Por qué no sacáis Spiderman contra Superñe? O Batman contra Danonino María Patiño vs Predator ¿Y por qué ahora está de moda Que en estas pelis salgan 200 superhéroes? Joder, que sale más gente con poderes Que gente normal Quiero pensar que en la dimensión de los superhéroes Los superhéroes lo flipan con las pelis de gente normal Me imagino Aquaman yendo al cine a ver José Ra La historia de un repartidor de globos sin poderes Que está estudiando una oposición Y ojo, a mí hay pelis de superhéroes que me gustan Dark Knight es la hostia El protegido es increíble Kikas mola un montón Claro que hay excepciones Pero ¿os acordáis cuando en los 70 Empezaron a rodarse como churros westerns italianos Para exprimir la gallina de los huevos de oro? Y mucha gente empezó a referirse despectivamente a ellos Como spaghetti westerns Pues las pelis de superhéroes están pasando por ese momento ahora mismo Hay una sobreexplotación que vuelve ridículo el género Y en vez de alejarse de los lugares comunes del género Para evitar el ridículo Estas pelis abrazan un cliché tras otro Copiándose a sí mismas Regurgitando sus propias fórmulas Y colaborando al tópico de que este cine es para niños Y para peña retrasada Últimamente las pelis de superhéroes Intentan ser tan divertidas Que se han vuelto aburridas Porque sabes que después de una explosión Va a venir otra explosión Y después de eso Un cameo de Stan Lee Vendiéndote un NFT Detrás de una explosión Y sí, es verdad que DC ha hecho mierdas como Castillos La Liga de la Justicia Green Lantern Batman contra Superman Aquí llega con The More Pero al menos También están haciendo pelis adultas y diferentes Como el Joker O la última de Batman Y en cambio Marvel Pues ahí está Pues no sé Haciendo pelis idénticas entre sí Que parecen hechas por un algoritmo Y editadas en un croma Por el mismo tío que hace el YouTube Rewind Si las pelis de Marvel Fuesen una persona Si las pelis de Marvel Fuesen una persona Serían ese chaval de 12 años Que va en Longboard Bebe Monster Y que tiene su canal de YouTube Un banner con fuego y explosiones Que pone José Luis barra baja LOL Antes Antes las pelis de superhéroes Eran algo con lo que te podías sentir identificado Porque hablaban de cosas Que podías relacionar con tu vida Porque representaban problemas Más o menos reales Evitar que el Joker Promoviese el caos urbano Intentar que Mary Jane No descubriese la identidad segreta De su novio Ahora las cosas A las que se tienen que enfrentar Los superhéroes Son evitar que un alienígena Superpoderoso Se haga con las gemas del infinito Para añadirlas a su guante mágico Y así aniquilar toda vida humana Y controlar el universo ¿Pero a quién coño le va a pasar eso en su vida? A nadie Yo el otro día hice unas lentejas Y me quedaron demasiado saladas Eso es un problema de la vida real No lo de Thanos Las pelis de superhéroes Han perdido el contacto con el mundo real De hecho Hay más drama En un vídeo Que me saltó el otro día En YouTube De una entrevista Al Spider-Man de la Plaza Mayor Que en toda la saga de los Vengadores Así que pelis de superhéroes Sabemos que seguís dando muchísimo dinero Pero si queréis evitar que en tres años Se demuestre que esto era una moda pasajera Tenéis que dejar de parecer todo el rato La intro de un vídeo de Logan Paul Fulanos y fulanas Y Jorge y Giorgia Yo os pregunto ¿Hay demasiadas pelis de superhéroes? ¿Qué opináis? Hombre Nunca es suficiente Para mí nunca es suficiente Que tú te has visto La de Han... No, Han Chui Han Chui Han Chui Han Chui Han Chui Han Chui Es verdad que entre Han Chui Morbius Y Caballero Luna No tienen tantos seguidores Como Percebes y Grellos Es verdad que ahora mismo Estamos en el punto Estirando el chicle está un poco por encima El día que ha estirando el chicle Le han fallado todos los colaboradores Y llaman a Troncha el Moncha Troncha el Moncha Tiene más seguidores que el Caballero Luna Pero Que no pare la fiesta Por favor Que nunca Que nunca más la fiesta Que dice el chat por ahí Dame más gente con pijama Dicen La gente quiere más Quiera al doctor mierda Ocho apellidos vascos Muy buena de Marvel Es verdad que eso le salió Luego multiverso enseguida ¿Para cuando un superhéroe bizco? A ver Daredevil Daredevil estaba guapo Daredevil es El capitalismo contra un ciego Es verdad Explícanos Tú tenías algo que decir De Daredevil A ver Daredevil A mí me parece un superhéroe de mierda También te digo una cosa Si una niña de 6 años Puede venir por detrás Y ponerte un palazo en la nuca A mí me parece que como superhéroe También te digo una cosa Hay que actualizar ya A los superhéroes Vale ya de coger cómics de 1920 Claro O sea por ejemplo Spiderman ahora mismo No el joven estudiante precario Spiderman es un repartidor de globo de libros O sea Spiderman ahora mismo Estaría en globo Moviendo kebabs De prosperidad A callao Non stop Y luego si eso Le pica una araña Spiderman votaría Ciudadanos Un poco Bruce Wayne Spiderman tendría Spiderman tendría De foto de perfil en Twitter Un mono de esos De los NFTs Como Jimmy Fallon Seguro Si el simbolito este Del liberalismo económico El de la serpiente esta rara Tendría una de estas cosas O sea ni siquiera sé cuáles Pero Spiderman tendría NFTs A muerte Vamos ahora con una nueva sección Mierdas muy rápidas Cabecera y aplauso Mierdas muy rápidas La sección en la que os cuento Cosas que se me han ocurrido Pero que tampoco son muy largas Esta es la sección De las cosas que no sé dónde meter Por ejemplo La primera de todas ¿Os acordáis de Fiti de lo Serrano? Público ¿Os acordáis de Fiti de lo Serrano? Sí Vale pues creo que de Fiti de lo Serrano Solo podía hacer Fiti Pensadlo un segundo Michael Corleone siempre será el pachino Es cierto Pero si haces un esfuerzo grande Más o menos es posible imaginarte A ese personaje interpretado por Robert De Niro O por un Leonardo DiCaprio Sería raro Pero el personaje más o menos funcionaría Pero sin embargo es imposible imaginarte A otro Fiti Que no sea Fiti Claro que al pachino podría hacer de Fiti O Robert De Niro O cualquiera Pero entonces ya no sería Fiti Sería un actor haciendo de Fiti Porque solo Fiti Podría hacer de Fiti Porque para hacer de Fiti Tienes que ser Fiti No basta con hacer de Fiti You have to become Fiti Antonio Molero El actor de Fiti Llevaba a Fiti en la sangre Fiti estaba dentro de él No tuvo que hacer del personaje Tuvo que invocarlo Por eso fue capaz de darle a Fiti Una tridimensionalidad absoluta Llegó a una verdad con Fiti Que nadie más podía alcanzar Comprendiendo a Fiti Y mirándolo directamente al alma Nadie podrá superar jamás Esa exploración del personaje de Fiti Porque consideró la mente Y el cuerpo de Fiti Como partes de un todo Y lo expresó desde fuera hacia adentro Antonio Molero No buscaba hacer de Fiti Buscaba llegar a la verdad Ni Paul Newman Ni Marlon Brando Ni Dustin Hoffman Antonio Molero Haciendo de Fiti Fiti debería ser objeto de estudio En el Actors Studio Fiti se fue allá al Pacino Haciendo de Ciego En Esencia de Mujer No hablemos del método Stanislavski Hablemos del método Fiti Un aplauso para Fiti 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 Con un circulante Jorge y Jorge Os acordáis de Fiti Te voy a decir un dato Terrible Fiti Tenía 42 años El personaje de Fiti Empieza a los Serrano Con 42 años El actor que interpretaba a Raúl Que creo que es Alejos Aura Correcto El otro día cumplió 42 años Se convirtió He became Fiti Es verdad Se cerró Un aplauso para Alejos Aura Se ha cerrado Y por la vida Y nunca y aún así Está a años de ser Fiti Es verdad Y aún así nunca alcanzará El superhombre de Nietzsche Que es Fiti Que es Fiti O sea Puedes correr No puedes alcanzarlo A ver Creo que la mitad de tu público No había nacido cuando Los Serrano Está infravalorando Que son todos Cuarentones Cincels Asquerosos Que están ahora mismo Viendo esto No pero Acaban de decir aquí Una cosa que es verdad Fiti podría ser Actuado por Nicolas Cage Es verdad que es el único Con los matices El único Si te lo compro Con los matices suficientes Como para llegar a hacer Fiti Si que es verdad Si que es cierto Joaquín Fénix Podría hacer de Fiti No No Y mira que es un buen actor Pero no te podría hacer un Fiti No te lo voy a hacer Y lo peor es que se volvería Bastante loco Con intentar llegar a él Pero no podría El cuerpo lo clavaría perfectamente El palillo Ir a un bar Pero vamos a la tapeta Pero nunca Nunca se acercaría Estamos gustando mucho Tu Fiti ¿Cómo es? Un día podemos hacer aquí Un Fiti Podríamos hacer aquí Los Serrano Yo puedo hacerte de Benito De Manolio Benito Es el único que controlo Te voy a decir una cosa Macho Pero te voy a decir una cosa Pero si tú eres más joven que yo ¿Cómo te acuerdas de Manolio Benito? No lo sé Yo te puedo hacer del secundario De Verano Azul Pero que dices Pero que aquí nadie Que hacía una cosa asquerosa Que era hacer como Pero macho Hacía esto con la voz Hacía eso Creo que en España Nadie Suculentea los pollos Tanto como se suculenteaba antes Sí, sí Hosti, qué horror Vale, siguiente movida muy rápida ¿Por qué la gente que fuma porros Todos los días? Parecen todos canarios No sé qué tiene la marihuana Que si fumas muchos porros Poco a poco te vas convirtiendo En alguien de Tenerife De repente Dejas de hablar Así como estoy hablando ahora mismo Y empiezas a hablar así Como si te pesasen los huevos Y no pasa nada Chacho, tú relájate Que estás muy estresado mi niño Se empiezan a fumar porros a saco Y empezar a gustarte la raíz Es automático Un día eres un fumador ocasional Y cuando te quieres dar cuenta Eres un secundario de malviviendo En los porros Deberían avisar Deberían poner cuidado Este porro podría contener trazas Del arrebato Pero es verdad Es fumarte un porro Y que te entre una calma caribeña De pronto se te quitan las ganas De trabajar Y te invade el espíritu del carnaval Y claro Si haces eso todos los días Acabas queriendo gofio Diciendo guagua Y rezándole al teide De hecho Lo de ir una hora por detrás En Canarias No es por el meridiano Es porque la gente está fumada Y llega más tarde a las cosas Ahí el mojo picón Lo hacen rascando con el grinder Pero os pregunto Si alguien de la Claro Si alguien de la península ibérica Se convierte en canario Por fumar porros ¿Qué pasa si un canario Se fuma un porro? Pues que se convierte en africano Y ahí ya no se entiende nada Porque claro No hay forma de comunicarse Así que muchísimo cuidado Fulanos y fulanas Jorge, Georgia ¿Qué opinas de esto? ¿Has visto amigos tuyos Que hablaban normal Y debido a mucho porro Han empezado a hablar muy despacio? Si, si Le han dado al slow Pero vamos Se han puesto a reproducir vídeo en 0.25 Yo te voy a decir una cosa ¿No tienen los canarios problemas Que no van con la calma que van? Quiero decir En Logroño Va como más rápido ¿Verdad que son la ciudad La zona con más calma? Está explotando un volcán Mi niño Viene la lava directa Por favor Dios compensa Un poquito de vida Si les has dado esa calma No le des esos problemas Joder Que viene un tsunami Y les pilla a todos Habrá que levantar ¿Va a dejar de hacer cubano? Dale una mala cosecha No les des un volcán Les joda la vida Joder Llueve muchos días Dale Inglaterra Dale Inglaterra Por favor Pero no eso Siguiente movida muy rápida Y acabo con esto ¿Sabes cuando vas por la calle de noche Volviendo a casa Pensando en tus cosas Y de pronto te fijas Y hay una chica justo delante de ti Caminando en la misma dirección que tú Y tú te pones nervioso Porque no quieres que piense Que la quieres violar Y claro Empiezas a caminar más rápido Para adelantarla Y que vea que tú vas a tu rollo Pero al acelerar el paso Ella lo acelera también Y te das cuenta de que Si antes no estaba pensando En que sería violada en absoluto Ahora desde luego que sí Y tú no quieres violarla Obviamente Así que para despejar las dudas Acabas acercándote a ella Y gritándole No te quiero violar Hija de puta No me gustas Y ella se va llorando Y tú vuelves a casa Confuso por lo que acaba de pasar Y piensas Malditas mujeres No hay quien las entienda Y entonces te sirves una copa de whisky Solo en tu casa Y te pones a ver vídeos de Roma Gallardo Y dejas de ducharte Y empiezas a jugar al LOL Y te abres una cuenta en Foro Coches Y empiezas a decir Ni machismo ni feminismo ¿Te ha pasado esto? Afortunadamente no Pero a alguien le pasó Se despertó al día siguiente Se miró el pelo Y era libertad y lo que surja Fíjate Terrible y peligroso Vamos con la siguiente sección Vamos con Entrevista a alguien extremadamente relevante Cabecera y aplauso Y hoy En entrevista a alguien extremadamente relevante Una superviviente Un fuerte aplauso Para Bianca Kovacs Señor Te tengo que poner ahí tío Gracias ¿Qué tal Bianca? ¿Cómo estás? Era yo la relevante Eras tú Sí No sé si se le oye Necesitamos un micro para ella A ver Bueno gracias por venir Que es muy guay tenerte aquí Eres cómica Rumana Y también superviviente Una survivor Lo digo porque Vivías en Rumanía Pero un día Huiste de tu casa De tu familia Y te viniste a España O sea fuiste una fugitiva ¿Esto cómo fue? Eso es que pedí permiso Y no me dejaron Entonces me vine ¿Con qué años? Con 18 y pico Y hay mucha gente Que me pregunta O sea ¿Os sentís especiales? Los españoles a veces Porque dicen ¿Y por qué España? Y digo No me vine por la picha De mi novio Podía haber sido Siria Podía haber sido Siria Perfectamente Pero él vivía aquí No No vivía aquí Lo que pasa que un amigo Muy loco Digo loco Porque está loco Nos dijo que nos iba a ayudar Su madre ¿Y era verdad? No Su madre no le quería ayudar Ni a él Entonces En Rumanía Antes de venir Viviste la revolución rumana Sí Bueno Mucho antes de venir Que es el 89 89 Sí Y o sea ¿Cuál fue el momento más jodido? Porque eso no fue una guerra Pero fue una revuelta grande ¿O fue una guerra? Sí No Fue una revuelta muy grande No No llegó a ser guerra Pero fue muy jodido ¿Cuál es el momento que recuerdas De madre mía Me matan? No Me acuerdo que mi madre Nos metía esos días Debajo de una mesa Hostia Sí Porque no teníamos muchos cuartos Entonces Muchas habitaciones Ese búnker Una mesa Es que era debajo de una mesa Y del mantel Ya ves tú Que si vienen los soldados Ponle un mantel Que aguanta más la bomba Cuando llegaste a España Estuviste viviendo Un tiempo en la calle Sí ¿Cuál es el momento que recuerdas? Bueno Primero ¿Cuánto dinero tenías tú En el bolsillo en ese momento? No llegaba a un euro ¿No llegaba a un euro? A un euro, no ¿Y cuál es el momento Más jodido que recuerdas De esa época De decir Madre mía Tenía mucho sueño Todo el mundo piensa Que teníamos hambre o algo Pero tenía siempre sueño No teníamos hambre Porque Entraba en las tiendas Y comía Ah, vale O sea, así que Lo de Rumana no lo perdías O sea, había un punto Como de Vale, vale No, no Por eso se enfadan Cuando dicen No, todos hemos robado Y yo, sí Como Rumana Cuando llegaste a España ¿Qué tópicos de los españoles Viste que eran ciertos? En plan de Hostia, es verdad que huelen a ajo Eh, los bares muy guarros ¿Sí? Me daba asco Sí, sí, sí A veces no Raja, raja Tú Sí, no, no Es que los bares Es que echáis toda la mierda Sí, sí, sí Que no se puede No se puede comer Es que te digo En Rumania no hay un bar Como el vuestro Porque entonces sería Porque no hay muchas Tapes más restaurantes No, no, no Te hablo en serio, eh Y lo de gritar Siáis mucho Eso te iba a decir Lo de gritar mucho, ¿no? Pensaba siempre que estabais como ¿Y qué más tópicos hay? ¿Lo del ajo? ¿Gritar? Me llamó la atención una cosa En el metro de Madrid Que vi a la gente como corriendo Y eché a correr Porque pensaba que pasaba algo Y es el puto día a día aquí, ¿sabes? Pero porque no había metro en Rumania ¿Qué es esto? No, no, en mi ciudad, ¿no? Y además yo nunca había ido A ninguna ciudad grande O sea, tu ciudad era Extremadura, por ejemplo Bueno, es la ciudad de Drácula No te flipes Es verdad, es verdad Hablaremos de esto Está muy bien Claro, ¿cómo es ser de Transilvania? Esto es una locura ¿No eres de Transilvania? Sí, sí, sí Es algo hay Es que estoy pensando en cosas malas Te veo la cara No, 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 no Vengo con el son de par Que somos amigos No quiero hablar de chupar sangre Y cosas de esas Pero vives, o sea Y tú estuviste cerca del Castillo de Drácula, lógicamente No, no, sí Mi casa está muy cerca del Castillo de Drácula ¿Cara es un restaurante o algo así? Un restaurante, sí Que nunca lo cambian, de hecho Vale, y no sé dónde vi Que, o te escuché alguna vez Que tú fuiste a clase Con un pariente lejano de Vlad Tepes Sí, te lo iba a decir De Drácula Te lo iba a decir Te has documentado, cabrón Sí, sí, sí Sí, sí, todavía es amigo mío Muy lejano, muy lejano Como si estuvieras tú Hablándome de tu tatarabuela, no sé qué Vale, pero ¿qué pinta tiene? En plan, lo ves y dices Un poco nos feratea un poco No, no, no Que va a haber ojos claros Si es que en Drácula Tenéis el concepto de las pelis Y es un hombre majísimo Vlad Tepes Vlad Tepes Es que no era malo Es que empalaba a los malos Vale, pero sí Pero luego mojaba Para la sangre Era el putin de ahora Claro No, no 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 Pero, pero Pero Era un héroe Drácula De verdad, te lo digo Pero, por ejemplo Lo de que bebía la sangre Era verdad Sí La sangre de la gente mala Que empalaba La gente allí lo ama o lo odia Es decir, es figura querida No, no Sí, querida Es como la postura en Santiago Pero siempre porque Hay mucho turismo Gracias a él Ah, bueno, claro Efectivamente Vale Es el flamenco ¿Qué es lo que más te gusta de España Y lo que menos? No sé si cuando llegaste O ahora con más perspectiva Como Me gusta la libertad De verdad, te lo digo Es muy libre Yo me acuerdo cuando estaba en la calle Era un veintipico de junio ¿No? Hemos llegado un 6 de junio Y vi el orgullo gay Y para mí fue flipante Digo, tío Se está liando todo el mundo Con todo el mundo Fue algo súper guay para mí Digo, aquí me quedo ¿Y qué es lo que menos? El orgullo gay también Lo que menos La envidia La envidia Hay mucha envidia Sí, se os nota un montón Yo pensaba que era un dicho Mucho mejor que te empalen ¿No? Eso es lo que Prefiero que me empalen La verdad Y Hombre, el orgullo gay Empalan Bueno, da igual ¿Qué es? ¿Puedes decirme ¿Puedes decirle a Georgia Una frase muy larga Insultándole en rumano? ¿Cómo es bizco en rumano? Eso le he dicho Un aplauso por favor Eres una cómica rumana en España ¿Cómo es el humor de aquí? O sea, ¿qué cosas notas? ¿Qué ves aquí? Bueno, primero ¿Cómo somos? ¿Y qué cosas De cómo somos nosotros en comedia Te gustan iguales? No Es que claro Voy a quedar fatal Me gusta bastante más La comedia americana Pero hay algunos españoles Que sí que me gustan Bueno No es peloteo Porque ya estoy aquí contigo Y de hecho Por eso estoy en el programa Me gusta mucho tu humor Arriesgas un montón ¡Qué bonito! Eso sí me gusta Pero luego ¿Y el de Georgia? ¿No te gusta el de Georgia? Sí, me mola mucho Georgia me gusta cuando no grita Pero es un gusto personal Pero me mola mucho Él lo que hace De lo que habla Cuando grita me irrita ¿Más cosas? Se va a enfadar Ya verás No me vaya María para nada Pasaste de vivir en la calle A ser actriz en Los hombres de Paco ¿Cómo fue esto? Mandé un email A Globomedia Mandando así un texto Como si a alguien le importase mi vida Y me llamó Tonucha Vidal Me imagino a Emilio Aragón Abriendo ese... No, no, no Tonucha Vidal Se lo mandé directamente Y me llamó A las tres semanas También salías haciendo cameos En La que es la vecina En Aida Y en Cuéntame En Cuéntame En Gran Hotel Todo esto de puta ¿Cuál era el rodaje Que viste que había más pasta Y el que menos? Igual el que menos No lo puedes decir Pero el que dices Joder La que más pasta Mejor Katerin Cuéntame O Aida No, la que se avecina Tiene pasta La que se avecina Ah, es verdad Es verdad Tiene pasta O sea, la que se avecina Más pasta que Cuéntame Sí, me ha tratado de puta madre Tenía ahí alguien Aguantándome el paraguas Para que no me diera el sol O sea, Antonio Alcántara No lo aguantan el paraguas Eso solamente Joder Dime a alguien del reparto Que te sorprendiese Lo majo o maja que era De cualquiera de los rodajes De Pero de los que Me encantó a Mariví Bilbao En una peli Hostia, que guay Que paz descanse Que paz descanse Bueno, maravillosa conmigo Que decían que era igual, ¿no? Que fumaba todo el rato Era igual Teníamos que parar todo el rato Porque fumaba y tosía Sí, sí, sí Y me gustó Eduard Fernández muchísimo ¿Quién? Eduard Fernández ¿Es ese de los burlaos? No, ¿quién es? Es el prota de 30 monedas Y muchas cosas más Es que yo soy muy malo ¿Quién es? Es maravilloso Es que no he visto 30 monedas Mira que veo cosas de las de la iglesia Te iba a preguntar Para las de la iglesia ¿Has rodado con las de la iglesia? Sí ¿Cómo es? ¿Cómo es él? A mí me gusta Es muy pro y parece rodaje Como todo muy americano Lo flipé todo el rato Tiene muy claro lo que quiere Pero clarísimo O sea, te dice lo que tienes que hacer Y luego en pantalla cuando ves Dice, es verdad Es muy bueno Y también ha grabado con José Mota También es Con las dos columnas de este país Que sostienen el entretenimiento Es verdad Ha grabado ¿Cómo es José Mota? Pues es que va a aparecer Todo el rato un peloteo No, porque a mí me has dicho más veces Que es muy majo En privado Que podía bien Que podía haber rajado Muy majo Y me dijo cosas muy buenas Entonces me vine arriba Salí del rodaje de Mota Como sintiéndome Ricky Gervais ¿Te hizo de la blasa? ¿Te hizo algún baile raro En plan Michael Jackson? No, no Solo dirigía Solo dirigía Es guay Mota, eh También salías en Amar es para siempre Que mi abuela es muy fan ¿Le puedes mandar un saludo a mi abuela? Es que le va a hacer ilusión Porque sí que Amar es para siempre Sí que lo veía ¿Cómo se llama? Salí más en Acacias No lo ve Concepción Acacias no Nadie ha vivido a Acacias Conchi, un beso Conchi, ¿no? Bueno, sí Genial ¿Cómo no es Santiago? Es verdad ¿Pero qué tiene que ver lo de Santiago? Porque no se dice Conchi Pienso que no llega el internet, ¿no? En plan que no Vale Un beso, Concepción ¿Quién es la persona más famosa Que tienes en WhatsApp? No hace falta que le hables Ni que le contestes Es una pregunta como Luego no viene un juego loco No va a venir yo Estoy entre dos Pero uno de ellos me va a reventar Porque no lo conoces Y ellos creo que sí Uno de ellos es Leonardo Sbaraglia Joder, claro El tenista No sé quién es No, la verdad es que no Es una actual internacional muy chula Y el otro Famoso, por ejemplo, de España Porque este era argentino Goyo Jiménez, ¿te parece? Hombre, muy famoso Goyo Jiménez Un aplauso Tiene a Goyo Jiménez El aplauso por tener un contacto en el móvil Sí Un mago además, ¿eh? Sí, tengo más Y se portan muy bien conmigo, tío Ya por último Eres muy amiga de Carmen Romero ¿Quieres mandarle un mensaje desde aquí? Sí Voy a ponerme ñonia Es lo mejor que he conocido en la comedia ¡Qué bonito! De todo ¡Qué bonito! Lo mejor que me ha dado en la comedia Un beso No ha querido venir la hija de puta A tomarse algo con nosotros No es asquerosa Es que es un ser recomendante Siempre tiene sueño Siempre tiene sueño No, es que parece china Parece que está dormida Pero en realidad está despierta Como una águila ¿Quieres aprovechar para decir tus fechas Y tus redes sociales? Y me borras, ¿no? Exacto Esto luego Es que me hace falta El sábado a las 4 tengo En el Muñoz Sé que tengo poca gente En Semana Santa Pero lo vas a borrar, ¿no? Que no, hombre Que lo dejamos Id a ver a Bianca Kovacs Adquirir sus productos Al lado de la calle Montera Por 15.40 ¿Quieres decir tus redes? ¿Cómo es? Arroba... Bianca Kovacs Arroba Bianca Kovacs Con V Con V Bianca con C de casa Porque siempre lo pone mal Kovacs K-O-V-A-C-S Yo tampoco me he enterado Pero buscadlo ¡Bravo! Un aplauso para Bianca Kovacs Sí, señor Muchas gracias, Bianca Gracias Bueno, Giorgia Vamos ya con Con la última sección de hoy Vamos con La sección de Giorgia Un aplauso Sí ¿Estás listo para la fantasía? No Hoy, de hecho, voy a aprovechar Un bug Que se ha dado Perdona, eh Un segundito Pero todo el mundo pregunta ¿Cuándo viene Vuelve Flispy, eh? Te lo dejo caer Porque hay un rumrum En los comentarios De cuándo vuelve Flispy Ya sé que hoy no A lo mejor el termitero Algún día puede volver A abrir sus puertas De la ilusión Vale, vale Pero hoy voy a aprovechar Del bug Porque me han dicho Hoy creo que voy a hablar De superhéroes Y he hecho Y he guardado todo en la agenda Vale Y he dicho Vamos a hablar de superhéroes Por una puta vez Que si se puede Si se puede Joder Así que hoy vengo a hablar De actualidad Y de superhéroes Vamos a hacer Las dos cosas Así que vengo a hablar De tu superhéroe favorito De ese señor Torbe Que no se afeita Ese señor Que tiene toda la pinta De que escucha A Bruce Springsteen De momento Después es torbe Ese señor Que tiene toda la pinta De que en sus días libres Le gusta ponerse una camisa De cuadros Y ir con la ranchera A mirar las puertas del sol Efectivamente Vengo a hablar De Elon Musk De Elon Musk He estado mirando Las últimas noticias De actualidad De los últimos días Y me he dado cuenta De que Elon Musk Y Batman Podrían ser la misma persona Es más Elon Musk es la persona Que potencialmente Más puede ser Batman O Batman incluso Puede ser la persona Que más potencialmente Puede ser Elon Musk Y yo sé que tú estás De Batman Hasta las tetillas Pero Nuestro público No lo sé Y hoy ha venido a competir En el nuevo concurso Elon Musk O Batman ¡Fuera! ¡Fuera! Bien Necesito a dos Posibles participantes Vamos a tener que hacer Un poco de distribución allí Mira Me voy a poner aquí La cosa esta Y así no parece Que me estoy arrastrando Y os lo devuelvo a la cámara Que es un figurante Bien chicos Traigo varias preguntas Y tenéis que averiguar Si estos son cosas Que hace Elon Musk Batman O los dos Solo una de las opciones Es correcta ¿Estáis preparados? Sí Sí ¿Cómo llamáis? Alex Úrsula Alex y Úrsula Bien Durante uno de los momentos El chat puede participar por supuesto Pero yo no puedo hacer todo Es que queremos todo Es que queremos que tenga el chat Que cambie de espacio Así que Pero luego os leemos Y sabemos que estáis con nosotros David es un entendido absoluto De Batman A lo largo del concurso Podéis optar Una vez cada uno Por el comodín de David Suárez Y otra por el comodín del público Que es el que os salga El Faisan aquí El que tenga más pinta De que sabe la respuesta Le podéis preguntar a esa persona Me gusta Un aplauso Bien Estamos Dinamismo 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 Bien Por favor Música de tensión Los de realización Que hagan algo con eso Primera pregunta Entrenar en su juventud Numerosas artes marciales Para solucionar las cosas Pese a tener dinero ¿Quién hizo esto? Elon Musk O Batman Solo hay una respuesta correcta Recordad Cada uno puede decir la suya A lo mejor acertéis los dos Batman ¿Tenemos un Batman? Batman Bien Pues me alegra deciros Que os coméis un ojete Porque es Elon Musk ¿What? Sí señor Sí señor Porque Batman Porque Batman Empezó a estudiar artes marciales Ya mayor Cuando se fue al monte ese Sinaí Con la flor de varios colores Elon Musk estudió Según Joe Rogan Cuando era un niño Kyokushin Karate Taekwondo Judo Y Brazilian Jiu Jitsu Briefly Qué sucio ha jugado Qué perro ha sido ¿Era fácil? No era fácil No, no Para ojos mal adiestrados Giorgia Pero no para un experto Más Bien Son todas a pillar Encargar armas Bajo su diseño Con fines recreativos ¿Quién haría esto? Elon Musk Elon Musk Me diría que Elon Musk También Pero no sé Pero ya porque soy un hijo puto Y voy a pillar O porque de verdad lo creéis Habladme desde el corazón Por favor Es que sabes que pasa ¿Sabes por qué lo dicen? Porque es verdad que tira mucho Elon Musk De lanzallamas y tal Pero no sé si lo ha diseñado él De lanzallamas Efectivamente Elon Musk Punto para los participantes Y le tenéis Divirtiendo a sus trabajadores Que están hasta la polla de él Apareciéndoles por la espalda Con un lanzallamas Que da bastante miedo Espera, espera, Giorgia Lo que has pasado a la realización Es una captura de pantalla Con el play puesto encima En la que apenas se ve a Elon Musk Pero se intuye Y debo decir que abajo a la derecha Hay un blancazo Que he recortado yo Que salía Entradas por el Festival Cruylla Y he tenido que quitarlo para él Giorgia nunca deja de sorprenderte Bien Siguiente pregunta Ya es complicada Porque Porque bueno Voy a pillar Así funciona el concurso ¿Retar a su enemigo principal A un combate singular A Ostia Limpia En nombre de su ciudad? Elon Musk O Batman Elon Musk A ver, yo quiero el Comodín 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 ¿De David o del público? El de David ¿Pero yo qué voy a decir? Estás confundido como vosotros Es que este hombre juega sucísimo Es decir Si digo No le pegaba a donde decir Que te mato No es John Cobra Pero igual Puede ser que Que nos la juegue Yo diría Elon Musk Porque a mí no me pega Lo de Batman diciendo Aquí está mi polla Quien quiera venir aquí Que lo mato Pero podría ser Entonces confías También puedes ignorar Un consejo Como se hace con las madres Es verdad No, voy a confiar Elon Musk Tenemos dos votos Para Elon Musk Pierdes el Comodín de David Suárez El valioso Valioso Comodín de David Suárez Efectivamente Elon Musk Que recientemente Retó a Putin A hostia limpia Y el que ganaba Se quedaba a Ucrania Habría que preguntarle a Ucrania Qué opina De que se quede Elon Musk Con su ciudad Pero hago una idea seguro Que tendría Que les ha puesto Wifi Bane contra Bane Aquí no hay Los dos respiran mal Acento gallego en ambos Efectivamente Bien Siguiente pregunta Mantener su identidad oculta Asistiendo a fiestas En las que hay orgías Uy, ay, ay, ay Qué caliente se pone esto Diría si fuera Gallo de los 40 Pero no Elon Musk O Batman Ay Cha, cha, cha A ver Ninguno de los dos Miguel Bosé No me imagino A Batman en una orgía En verdad sí Pero Elon Musk No has explorado mucho Por Hub Perdóname Punto número uno Elon Musk Sí Joder, qué rabia Haber perdido el comodín Me cago en la puta Yo creo que Elon Musk Porque si algo sabe La vida es de orgías Elon Musk ¿Tú has votado a Elon Musk? ¿Tú también? Bien Pues la respuesta correcta Es ¡LOS DOS! Efectivamente Batman enmascara su identidad Yéndose a fiestas a ligar Y Elon Musk Recientemente ha tenido que ir Al juicio de Amber Heard y Johnny Depp Porque se hizo un trío con Se dice Amber Heard Y la modelo esta de las cejas De la que nunca me acuerdo Pero que estoy enamorado Cara de Levigne Me ha acordado por el camino Ojo que está a la misma distancia Por tanto De Piratas del Caribe Que de DC Es verdad Exactamente a la misma distancia Los dos Última pregunta Podéis ganar los dos Eh Aquí Cuenta Quíntuple Suponiendo que no vayáis en empate Así que qué diablos Bien Esta es muy difícil Esta he sido muy pillo He sido un niño muy malo En esta pregunta Encargar a su empresa Un coche blindado y rompible Que probablemente No hacía falta desarrollar Batman O Elon Musk Fading al máximo De música de tensión Por favor realización Yo quiero usarme como de El de David Sí Nadie Pasáis del público A ver Es que Es que ambas Porque uno tiene el Tesla El otro tiene a Lucius Fox O al Morgan Freeman Entonces claro Las dos son correctas Yo creo Yo también creo que hay las dos ¿Tú crees que las dos son correctas? Que las dos sí Él cree que las dos son correctas Úrsula ¿Y tú qué crees? Joder yo creo que las dos también Son correctas Pero voy a decir Batman por cambiar ¿Vos a decir Batman por cambiar? Sí Me alegra este giro En el que puede haber un ganador Y un perdedor Porque gana Úrsula El coche de Batman No se rompe amigos El de Elon Musk En la presentación Efectivamente Úrsula Ganas el concurso Batman o Elon Musk Te llevas un slide de pizza frío Que tengo ahí esperando Que luego tiramos Al acabar este concurso Muchas gracias Gracias David Por hablar de superhéroes Vuelvo a los temas Nicho Que no le importan a nadie Muchas gracias Aplausos 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 Ay que mal rollo Que mal rollo de foto Que foto más asquerosa Que asco Si queréis venir de público A este sótano infecto Mandad un correo Con vuestro nombre Dada y DNI A cgalan Arroba lasantastudio.es Así de fácil Y voy a estar actuando En Madrid el 23 de abril En Valencia el 13 de mayo En Castellón el 14 de mayo En Murcia el 20 de mayo En Bilbao el 22 de mayo En Málaga el 2 de junio En Valladolid el 3 de junio En Vitoria el 11 de junio En Granada el 14 de octubre En Londres el 17 de noviembre Y en Zaragoza el 25 de noviembre Quedan pocas entradas Y las tienes en mis historias destacados Y en davidsuarezoficial.com Pues nos vamos Esto ha sido directos en directo Que os follen a todos Nos vemos la próxima semana El martes a las 8 y media Un aplauso para Giorgia Un aplauso para la Santa Un aplauso para los cerebros Adiós 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 Si has llegado hasta aquí Lávate Que hueles a incel Adiós 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 Adiós